¿Qué tal mis queridos? Sejam bienvenidos a más un vídeo. No, hoy toca presentar en español. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo porque estamos en España. Y primero que nada, antes de empezar, tengo que agradecerle a este par de queridos que me han recibido en su hogar. Me han orientado aquí en La Coruña y es lo bonito de esta plataforma que te conecta con muchísimas personas en todas partes del mundo. Y para un ejemplo, Nico, lo conocí por medio del canal de YouTube. Nico me encontró de casualidad, empezó a ver mis vídeos, nos contactamos, nos escribimos, nos causamos buena onda. Esa buena intuición y bueno, hoy en día estamos aquí. Muchísimas gracias chicos. Nada, gracias a vos por la visita. De verdad, de verdad se han portado súper genial conmigo. Uruguayo tenías que ser. De verdad, saben que yo tengo ese nexo con Uruguay. Para los que no saben, viví por más de dos años en Uruguay y la verdad que me encantó la experiencia. Y vamos a entrar en materia. Nico, ¿cuántos años tienes aquí en La Coruña? En La Coruña llevo 20 años, 19 años y medio, prácticamente dos décadas enteras. Imagínense. ¿Y tú? Llevo 10 años. 10 años. Se dicen fáciles, pero no lo son. ¿Y quién mejor que ellos para darnos una buena referencia del estilo de vida, del costo de vida y de la calidad de vida aquí en La Coruña? Si quieres saber esto y más, pues quédense que se lo contamos. Así que como siempre, ¡vamos a lo que vinimos! Bueno, primero que nada, al momento de emigrar a un país y a una ciudad, tenemos que saber el precio de la vivienda, de la habitación, del alquiler. En este caso, normalmente estaríamos hablando del alquiler de un piso, ¿no? Sí, sí. Que es lo más común acá en La Coruña y en España. Y bueno, vamos a hablar de esto porque a mí, la verdad, me tiene muy impresionado. Me causa mucha curiosidad de que los alquileres no están nada caros aquí, de verdad. Y pensé, no conocía, pensé que cuando Nico me hablaba por chat, cuando no nos conocíamos en persona, de que los precios eran más baratos porque de repente La Coruña no era tan ciudad. Yo me imaginaba algo más tipo, algo más pequeño, algo más tranquilo. Pero estando aquí me doy cuenta de que no, de que La Coruña no tiene nada que envidiarle a una ciudad grande. Pero la verdad que es una ciudad movida, una ciudad que le vi bastante vida, a pesar de que el día de hoy estuvo, no estuvo muy bueno para grabar, para andar explorando mucho. En fin, entrando en materia, chicos, háblenme del tema de la vivienda, el costo de la vivienda. ¿Cuánto se puede conseguir un apartamento aquí? Por ejemplo, ustedes que son tres, a ustedes les conviene alquilar un apartamento de dos habitaciones siempre, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto cuesta, en cuánto se puede conseguir un apartamento de dos habitaciones? Bueno, nosotros actualmente estamos alquilando por 380 un apartamento de dos habitaciones y yo considero que el rango está entre los 350 y 450 según las comodidades, la ubicación y lo que uno busque para ese apartamento. Pero en ese rango de precios seguro encuentras un apartamento de dos habitaciones, incluso tú has visto alguno de tres, ¿verdad? Sí, me quedé impresionado porque vi de tres habitaciones y amueblados. Sí, este es amueblado. Y este es amueblado. Y vi algunos que ni llegaban a los 450, sino a los 400 euros que me quedé, bueno, impresionado porque, por ejemplo, yo que estuve viviendo en Braga, eso es imposible de conseguir. La verdad que eso en Portugal, sobre todo, bueno, en Braga, que es la última ciudad donde estuve viviendo, es misión imposible conseguir un T2 o un T3, un apartamento de dos habitaciones o tres habitaciones en esos precios. Y aquí se puede conseguir. Y algo que te comenté fuera de cámaras, ¿no? De que el T0 prácticamente no existe aquí en la zona de La Coruña y en Galicia en general, sino que lo más pequeño que uno puede alquilar es un apartamento de un dormitorio, de una habitación y pequeño. Pero lo que viene a ser un monambiente, un T0, prácticamente no existe en el mercado inmobiliario, por lo menos aquí en Galicia, que es donde estamos nosotros ahora. Imagínense, es decir, un apartamento T1 o T2, es decir, de una habitación o de dos habitaciones, que se puede encontrar entre el rango de 350 a 450 euros, es lo que ustedes pueden conseguir en Braga, un apartamento de una sola habitación. Hay apartamentos de una sola habitación en Braga actualmente que no se bajan de los 450 euros. Y si tienen suerte lo consiguen en 400 euros. Bueno, acá tenemos otros 400 euros por mes. Nico también dice que está muy céntrico en la zona obrera de la ciudad, ¿o me equivoco, Nico? No, no, sí, la zona obrera donde suelen convivir todos los extranjeros. De hecho, yo viví 8 años en esa zona, la conozco muy bien. Zona obrera por excelencia Agra de Lorzán, en La Coruña. Ok, a ver, miremos una foto. La cocina está impresionante. Impresionante. Y está toda amueblada, ¿no? Sí, sí. El baño, los cuartos. ¿Cuántos cuartos tiene? Tiene dos, pero son 70 metros cuadrados en total y son bastante amplios. Los cuartos y en una tercera planta, ahí está el edificio por fuera. Y el edificio no se ve nada mal. 400 euros por mes. Dos habitaciones, un baño, tercer piso, con elevador. ¿Tiene elevador o no? Eso habría que entrar en el anuncio que podemos hacerlo. Algunos especifican, pero otros no. No lo especifica, pero bueno, es un tercero. Sin ascensor, dice. Sin ascensor. Bueno, pero igual. Pero no está mal, ¿verdad? No está mal, está en un tercer piso. Pero para la zona, la cantidad de habitaciones y cómo están, las condiciones que está, el precio no está nada mal. Y una zona muy bien comunicada por autobuses. Incluso en este precio de 400 euros, 380 aquí en La Coruña, hay apartamentos que vimos incluso hasta con garaje. Sí, 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 con estacionamiento privado, que es algo que la verdad que se agradece, ¿no? Sí, tiene lógica porque nada más por un apartamento en Braga, por ejemplo, en Portugal, por tener garaje, ya te cobran, te suman 50 euros más al precio. Entonces por eso estoy bastante sorprendido con los precios acá. Y no es que estás en una ciudad donde no hay trabajo, Nico, o me equivoco. No, no, hay trabajo. Y considero que hay más variedad de trabajo para lo que yo escucho y veo en tus vídeos comparado a Portugal, ¿verdad? Así que en conclusión, mis queridos, podemos decir que un apartamento un poco más a las afueras del centro de la ciudad, lo pueden conseguir a partir de los 350 a los 380 euros. Y ya más hacia el centro de la ciudad, entre los 400, 450 euros, ¿verdad? Sí, es aproximadamente. Digo porque muchas veces después, claro, salta un compañero, un amigo que está mirando el vídeo y va a decir, bueno, pero yo pago 450 y no estoy en el centro de la ciudad, claro. Según las comodidades que tenga cada uno, la antigüedad del edificio y bueno, muchas cosas. Estamos hablando de una aproximación, ¿verdad? Todo influye, si tiene elevador, si no tiene elevador, si tiene garaje, si no tiene garaje. Pero la verdad que aquí con garaje, con elevador amoblado y con buenos acabados, hemos visto, bueno, yo he visto, que no soy de acá, muy buenos precios. ¿Y por qué digo esto de los precios? Pero recuerden que aquí se gana cuánto, chicos. ¿Cuánto es el mínimo que ustedes pueden ganar aquí en España? ¿El sueldo mínimo por ley? Vale, por ley el sueldo mínimo de España está establecido en 950 euros. Y una cuestión que ya te he mandado por privado, unos enlaces de una noticia que ha saltado en esta semana, de que el gobierno planea subir el sueldo mínimo, incluso en 2023 ya situarlo cerca de los 1100 euros. O sea que sería una subida bastante importante. Está ahí la diferencia, de que en Portugal se gana 665, puedes pagar 450 euros o 500 euros por un apartamento de una habitación y aquí ganas 900 euros y consigues un apartamento de hasta dos habitaciones y hasta tres, entre 400 a 450 euros. Hay mucha diferencia con relación a lo que se gana. Pasando al segundo punto y no menos importante, tenemos que hablar de la alimentación, el mercado por mes. Entonces, chicos, ¿cuánto se gasta un núcleo familiar de tres personas aquí en La Coruña para un mercado mensual? Sí, otra vez vamos a hablar en la aproximación porque somos tres personas y claro, no es lo mismo tres que coman arroz y fideos todos los días que si se come mucha carne. Nosotros somos una familia que comemos bastante carne, no nos privamos de nada, tenemos nuestro gustito, chocolate, helado, en fin, bueno, una dieta variada y normal, pues yo calculo entre 200 euros al mes, 240, no sé si vas a dar acuerdo. Más o menos, sí, 280 como muchos y nos queremos dar los grandes gustos. Hay meses donde se ha más visto que hoy. Si no se gasta lo mismo en todos los meses, supongo que le pasará a todo el mundo. Pero un aproximado, podríamos decir entre 250, 300 euros. Sí, yo creo que estaría bien, sí, eso sí, comiendo de todo. Y no tirando siempre de oferta, o sea, hay algo específico que agarras de oferta, pero no siempre de oferta. Comiendo de todo, una dieta balanceada, no conviviéndose de nada. No, cereales, de leche de la buena, bueno, en fin, sí. Y haciendo énfasis que somos tres, digo, porque a lo mejor muchos espectadores son una pareja como ustedes, o simplemente una persona que venga solo, que tengan en cuenta que van a gastar mucho menos que nosotros. Sí. Es verdad. Estamos hablando en este caso de que ellos son un núcleo familiar de tres. Como dice Nico, si son menos personas, son dos personas, una pareja, obviamente van a gastar mucho menos. Ok, pasando al tercer punto, y tampoco menos importante. Yo voy en orden, pero no considero que uno sea más importante que el otro porque todos complementan. Es el tema del transporte. Chicos, ¿cuánto se gastan ustedes mensualmente en transporte? A ver, transporte público no, generalmente no usamos. En el caso nuestro, cada uno tenemos nuestro coche y gastamos, por lo menos yo, 60 euros aproximadamente al mes. Gasolina 95. Sí, mi coche también es gasolina, usa el mismo tipo de gasolina. Yo hago un poco más de desplazamiento diario, ya que mi trabajo se encuentra a 20 kilómetros de distancia, por lo cual hago 40 kilómetros al día mínimo, más después, claro, el ocio, lo que haga uno por ahí, viajesitos. Entonces al final yo gasto sobre 80 euros al mes, calculamos. 80 euros al mes. Y hay que hacer un paréntesis acá, porque así ellos gasten ese valor mensualmente, cabe resaltar de que la gasolina sigue, así ganes más acá en España, la gasolina sigue siendo más barata que en Portugal. Algo que no tiene lógica, si en Portugal se gana menos, la gasolina debería costar menos. Y no es así, cuesta más, porque acá en España ¿cuánto cuesta el litro, Nico? El litro, si te vas a una gasolinera de las más conocidas, reconocidas de marca, te sale a 1.42 el litro, pero por lo general la gente utiliza las llamadas low cost, entonces las encuentras por 1.23, 1.22 el litro. 1.20 a 1.40 el litro siendo la más cara. Y en Portugal lo más barato que puedes conseguir el litro es a 1.55 y más caro 1.70 céntimos. De hecho nosotros cuando vamos a Portugal llenamos el tanque de España. Antes. Lo llenamos totalmente antes para que nos ocupe y nos dé la cantidad de gasolina para la ida y la vuelta, para no tener que repostar en Portugal. Y los portugueses cuando vienen a España cargan el tanque full, tanque lleno acá para irse a Portugal porque obviamente les sale más barato cargar. Pasando al cuarto punto y tampoco menos importante, este gasto, bueno, es indispensable, nadie se escapa de esto y es el gasto de las cuentas, luz, agua, telefonía móvil e internet. ¿Cuánto gastan ustedes al mes entre todas esas cuentas? A ver, en lo que es el agua, en la compañía en la que yo estoy, se paga cada dos meses. Y en una media de 75 euros hay meses que te puede venir un poco menos porque, por ejemplo, a final de mes, del mes de diciembre, te cae lo que es el tema de recogida de basura, entonces te puede subir un poquito más. Pero más o menos una media de cada dos meses 75 euros. En cuanto a la luz, en la compañía en la que yo estoy, pagamos todos los meses una media también de 70, 75, tirando por lo alto porque hay meses que sí, dependiendo de si estamos en casa o no, si nos hemos ido de vacaciones o cualquier cosa, si es verano, si es invierno, pero más o menos así 75 también, 70, 75 euros, todos los meses. Ok, y pasando al tema de, por ejemplo, el plan de, o el paquete de televisión, internet y telefonía fija. Porque, bueno, no sé si acá ustedes tienen el mismo paquete. Lo digo porque las empresas creo que ofrecen el mismo paquete en todos los países. El de, por ejemplo, ustedes tienen que, Vodafone aquí. Sí, pasa que acá Mara tiene una cuenta, un paquete propio y yo tengo el mío también. Entonces, le contamos ahora así. Sí, claro, pero, por ejemplo, acá en este apartamento. Ah, sí, es Vodafone. Vodafone. ¿Y cuánto pagan por el paquete de televisión por cable, teléfono fijo e internet? Se paga 35 euros y también incluye mi propio teléfono celular con datos ilimitados, que es otro dato a tomar en cuenta, y el roaming, ¿no? Que te permite tener internet en toda Europa. Ah, buenísimo. En Portugal creo que el mismo precio en Portugal sería telefonía fija, televisión por cable e internet. Pero no incluye el plan de datos ilimitados de tu celular, de tu teléfono móvil y el roaming internacional. Creo que en Portugal sería más caro. No sé cuánto, pero sé qué pasa de los 35 euros aproximadamente. Amén. mis queridos aquí tienen una muy buena referencia de dos personas que tienen más de 10 años viviendo acá en La Coruña qué mejor referencia que ellos espero que les sirva espero que les ayude y espero que sirva para sacar cuentas porque si de ahorrar y de emigrar a una ciudad barata se trata La Coruña es muy buena opción podría decirse que La Coruña tiene calidad de vida a muy buen precio como siempre no olviden darle click ahí donde dice suscribirse activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todo el contenido que vamos a estar subiendo y como siempre nos vemos en una próxima se les quiere chau chau Gracias por ver el video